¡Danzando por allá! ¡Vamos a danzando a todos! ¡Y esa danzadita de gozo! 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 ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos con las manos arriba saltando! ¡Con las palmas 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 arriba saltando! Y a su nombre A ver por este lado a su nombre Vamos con las manos A ver arriba levanten las manos Arriba le decimos Espíritu Santo Ven a mi vida dile hermano Ven a mi vida Espíritu Santo Espíritu Santo cada día te necesitamos más Díselo Eso sí Esta alabanza para todos mis amigos De Bolivia Que sigan adelante en el camino del Señor Levanten las manos arriba Y ese grito de júbilo Vamos con las manos arriba Poder, poder, poder de Dios Poder, poder, poder de Dios Poder, poder, poder de Dios Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios ¿Quién es el que vive? Cristo vive A ver dale un grito de júbilo a él Levanten las manos arriba Y cantamos esa alabanza Vamos decimos Amigo Hoy quiero contarte Del amor de Dios Es verdadero Vamos díselo a la persona que está a tu lado Díselo No importa lo que hayas hecho El Señor Jesús Ya pagó por ti Vamos levante su mano arriba Dile fuerte No importa lo que hayas hecho El Señor Jesús Ya pagó por ti Porque Él es fiel y justo Para perdonarte Porque Él es fiel y justo Te perdonará Porque Él es fiel y justo Para perdonarte Porque Él es fiel y justo Te perdonará Y a su nombre No importa lo que hayas hecho Mi hermano No importa cualquier problema Que tú tengas Mi hermano Él es fiel y justo Para perdonar Cuando dicen amén Amén Cuando dicen gloria a Dios A ver vamos Gózate mi hermano Vamos gózate Gózate con Cristo Con libertad Y 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 a ver ese grito De júbilo Vamos con las manos arriba Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios A ver ese grito de júbilo Y una vueltecita para Cristo Gloria a Dios Bendiciones mis amados de la paz Bolivia Seguir adelante en el camino del Señor Cuando dicen amén Bendecimos también al ministerio Rey de Fortaleza A seguir adelante en el camino del Señor Mi hermano Cristian Vamos con las manos arriba Alabándole y adorándole Y vamos saltando Saltando, saltando te alabaré Saltando, saltando te alabaré Saltando, saltando te alabaré Saltando, saltando te alabaré Y toda la honra Para Cristo Y toda la gloria Para Cristo Y a su nombre Gloria a Dios Una vueltecita de gozo mi hermano Y ahora sí cántale al hermano que está a tu lado Dile amigo No te preocupes mi hermano Vamos Amigo Hoy quiero contarte Vamos dile El amor de Dios Es verdadero Vamos díselo hermano que está a tu lado Vamos No importa lo que hayas hecho El Señor Jesús Ya pagó por ti Como dice mi hermano Levante su mano No importa lo que hayas hecho El Señor Jesús Ya pagó por ti Vamos con las manos al cielo Le decimos fuerte Porque Él es fiel y justo Para perdonarte Porque Él es fiel y justo Te perdonará Aleluya Señor Porque Él es fiel y justo Para perdonarte Porque Él es fiel y justo Te perdonará Gloria a Dios Vamos con las manos arriba Mi hermano Alabando Adorando al Espíritu Santo Alabando Adorando al Espíritu Santo Alabando Adorando al Espíritu Santo Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Eso sí Levante su mano arriba Mi hermano Dios te ama Jesucristo te ama Cuando dicen amén Amén Vamos vamos Porque Él es fiel y justo Para perdonarte Porque Él es fiel y justo Te perdonará Vamos a declararlo Porque Él es fiel y justo Para perdonarte Porque Él es fiel y justo Te perdonará ¿Quién vive? Te perdonará ¿Quién salva? ¿Cuántos tienen gozo todavía?